Similitudes que soñas Lugares que no existen y vuelves a pasar Errores ópticos del tiempo y de la luz Oh no Vuelve la misma sensación Esta canción ya se escribió Y yo no sé si no, si no, si no, si no Si yo Se ha llegado por el final Solo falta un paso más Siento Bellagú Bellagú Buca la Copa del Mundo